Hola cineastas y bienvenidos al corto de la semana. Cada semana recomendaremos un corto hecho por ustedes. Intentaremos dar consejos y retroalimentación. Esperamos puedan aprender algo de estos cortos. Antes que nada, queremos agradecer a todos los que mandaron sus cortometrajes. Si su corto no fue elegido para el día de hoy, intenten regresar la semana que entra. Esta semana tenemos Bangladesh, un excelente cortometraje hecho por Héctor Obregoso, un cineasta de 40 años originario de Caracas, Venezuela. De este cortometraje queremos resaltar el arte de Miguel Garrick, ya que cuida muy bien su paleta de colores y se mantiene en un estilo todo el tiempo. También su simple pero efectivo guión, que trata sobre problemas familiares entre dos padres y el efecto que tienen en su hija, de una manera muy sencilla y simpática. Pero sobre todo, la magnífica actuación de ambos niños. Este corto nos muestra que se puede hablar de temas muy serios de maneras muy sencillas, y su valor de producción, tanto en imagen como sonido, están muy bien cuidados. Sabiendo lo difícil que es dirigir niños, el trabajo de Héctor es muy bueno, al sacar una actuación natural y simpática de los niños. Pueden verlo en el link en la descripción o dando clic aquí. Este fue el corto de la semana, díganos en los comentarios que les pareció, y no olviden darle like y suscribirse para ser los primeros en recibir nuestro nuevo contenido. La próxima semana los veo con una nueva recomendación. Y esto fue Cineastas TV, el canal para los que aman y hacen el cine. ¡Suscríbete al canal!